Para nosotros es un verdadero gusto tenernos acá en Patsum y específicamente acá en Cacerío Los Encuentritos. Bienvenidos a todos y a todas. Queremos agradecer primeramente a Dios y también la presencia de todos los vecinos, alcalde auxiliar, también COCODE, Consejo Comunitario Desarrollo, también a los señores de BPD, Natanael, bienvenidos. Y de verdad nos impresiona y a la vez agradecemos el apoyo que ustedes están brindando para esta comunidad. Y el tema acá específico es el tema de agua. Yo creo que el mayor ejemplo es lo que vimos acá en esta vivienda. Se aprovecha la lluvia. Se trata de ir recaudando ahí la mejor cantidad para ir lavando la ropa de la familia. Mas no así, el agua que se toma hay que ir a traer a los nacimientos. Y esto está más o menos como a 10, 15 minutos de acá. Entonces para que ellos puedan subsistir entonces con el agua, verdad. La lluvia, agua de lluvia para lavar la ropa y agua de nacimiento para que ellos puedan utilizar para tomar, para preparar la comidita. Luego también queremos en esta ocasión decir que en mi calidad de alcalde municipal, juntamente con el consejo, estamos apoyando estos proyectos. Consideramos que el vital líquido que es el agua es indispensable y estamos haciendo también nuestro aporte para este proyecto. Nosotros no podemos decir que lo haga todo, que lo hagan los amigos extranjeros, no. Nosotros también damos nuestro aporte a través de la construcción de los tanques, damos un poco de material para que esto alcance y que este proyecto sea al 100%. Entonces nosotros estamos comprometidos con la comunidad de los encuentritos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!